¡Buenas! 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 ¡Tiempo! ¿Qué es la final? Venga, vamos, sí señor Buena Buena, sí señor Venga, aplausos, sí señor Buena, John ¡Vamos, John! ¡Wow! ¡Bien, bien, bien! ¡Buena! ¡Vamos, Antoine! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos, sí señor! ¡Wow! ¡Sí señor! ¡Vamos, Adrián! ¡Buena! ¡Sí señor! ¡Vamos! ¡Vamos, Kai! ¡Wow! ¡Sí, señor! ¡Buenas dos, vamos! ¡Ah! ¡Muy tiempo para John! ¡Wow! ¡Vamos! ¡Buena! ¡Vamos, Juan! ¡Roja! ¡Vamos! ¡Parece! ¡Vamos! ¡Parece! ¡Vamos! 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 ¡Fágan! ¡Vamos, Juan! ¡Vamos! ¡Si, señor! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué es la sesión de Vika! ¡Oh, oh! ¡Vamos, John! ¡10 segundos, John! ¡Vamos! ¡Oh, oh! ¡Sí, señor! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!